¡Santiaguera! Es vida mía, por aquella cualquiera Tú me abandonaste Es vida mía, ella tiene muchos mil amores Ella sabe cómo saborearte Mañana cuando no tengas nada Serás como plato, descartable Por aquella cualquiera Tú me dejas, es vida mía Por aquella cualquiera Tú me abandonaste, es vida mía Ella tiene muchos mil amores Ella sabe cómo saborearte Mañana cuando no tengas nada Serás como plato, descartable ¡Ay, ay, ay! Así son los amores de estos tiempos Se usa, se bota, todo es descartable Por aquella cualquiera Tú me abandonaste, es vida mía Por aquella cualquiera Tú me abandonaste, es vida mía Ella tiene muchos mil amores Ella sabe cómo saborearte Mañana cuando no tengas nada Mañana cuando no tengas plato Pero es como plato, descartable Bailando, cantando, gozando Eso sí, eso no Vamos, vamos, yo impacto Yo tengo la esperanza, vida mía Que algún día tú me buscas Llorando de rodillas me pedirás Que yo te perdone, eso nunca Yo tengo la esperanza, vida mía Que algún día tú me buscas Llorando de rodillas me pedirás Que yo te perdone, eso nunca Que yo te perdone, eso nunca Chish, 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 chish Chish, 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 chish His linguistic Muevete, muevete como anoche Muevete, muevete como anoche En la pampa, yo te chapo Toma chapas Ches, 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 ches Chacatán, 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 ches Chacatán, ches, chacatán, ches Chacatán, ches, 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 ches Vamos para todos los integrantes de nuestra orquesta Vamos Juanito Reises Chico Loco Y ahí está el Popular Botas Ahora sí, Raulito Ricardo Chudil Vamos con el violín Carlitos Quispe Chacatán, ches, 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 ches Chacatán, ches, 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 ches Chacatán, ches, 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!